...vuelvo más crítico con el presidente del gobierno. Presidente, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de tenerle por fin la mirada crítica. Buenos días. La verdad es que algunos pensarán quizás que se ha improvisado esta conversación, pero lo cierto es que está prevista ya desde la semana pasada. Y bueno, me alegro mucho de poder estar con ustedes esta mañana. Yo también me alegro enormemente y es usted bienvenido en este programa. Presidente, ¿ha hablado usted con el presidente del gobierno? No, no voy a hablar con él. Es una situación muy límite en lo personal y por tanto todos los que estamos en política y hemos tenido puestos y tenemos puestos de alta responsabilidad, la más alta es la de presidente del gobierno, pero todos los que hemos tenido situaciones límite muchas veces y la verdad, para no engañarles, yo lo he dicho más de una vez en público, hemos tenido siempre momentos en los que nos hemos... hemos pensado para nosotros mismos si merecía la pena, la política se puede convertir en algo muy vil y está muy envilecida en España en estos momentos, ¿no? Y claro, esa reflexión no la hemos hecho todos, de manera que es que, de verdad, créanme que empatizo perfectamente pensando que está en una situación límite. Yo creo que podemos hacer todos los análisis que queramos, se pueden hacer análisis y es normal que se hagan, es lo legítimo, pero creo sinceramente que nos podríamos equivocar porque creo que estamos solamente en una reacción emocional de él con su esposa, no solamente por lo acontecido ayer, sino por toda la campaña de ataques que se vienen viendo en los últimos tiempos y que no tiene por qué compararse con otra ni con qué haría otro, simple y llanamente es una reacción emocional que es algo totalmente distinto a lo que haría Pedro Sánchez si se dejara llevar, como ha hecho siempre, por una lógica estrictamente política donde seguramente la reacción no hubiera sido la contraria. Pero hay que respetar esa posición personal, tampoco creo, de verdad, que sea dramático que suspenda la agenda pública, él no deja de ser presidente del gobierno, sigue siéndolo, si mañana pasará algo, él está ahí, de manera que creo que sinceramente lo que ha dicho, oigan, voy a reflexionar y no lo puedo hacer en un contexto de presencia pública en actos públicos. ¿Descarta, por tanto, usted que sea una estrategia política? Sí, yo no la veo y créame que yo soy de los que saco punta política a todo porque tengo metabolismo político desde que nací, ¿no? Pero en un primer momento todos pensamos, siempre tiendes a pensar a qué se debe esto, qué jugada habrá detrás, qué se está pretendiendo. Esa fue la primera reacción de todo el mundo, esto obedece a una cosa o a otra. A la postre me ha ido convenciendo con el paso de las horas de que creo que el presidente del gobierno había tomado en su fuero interno y con su familia la decisión de dimitir y que lo que en un momento determinado se ha concedido es un poco de tiempo para reposarlo, para que no sea una dimisión en caliente y seguramente también acompañado por un entorno que le habrá planteado que lo piense. Esto suele pasar, es habitual y es básicamente lo que ha comunicado. Pero creo sinceramente que él había tomado esa decisión, es emocional. No creo que haya que sacarle tres pies al gato, las cosas a veces son más sencillas de lo que parece. En plena campaña de las catalanas o convocada a las europeas, evidentemente el que piense que esto es una jugada de tripe mortal puede pensarlo, pero yo personalmente creo que estamos solo y exclusivamente en una fase emocional, personal, en la que no ha consultado con el entorno, simplemente ha comunicado lo que ha decidido y no solo tiene derecho, sino que además es que todos los que hemos pasado por situaciones límites, a otra escala si se quiere, podemos entenderlo perfectamente. Y tiene ese derecho, él tiene el derecho personal a decirle hasta aquí. Bueno, es que de hecho, fíjese, señor García Page, es compatible ambas cosas, o al menos así lo veo yo. Pero bueno, voy un poquito más allá. ¿Usted no descarta entonces que el próximo lunes 29 de abril el presidente del gobierno nos comunique que dimite? No, no, no lo puedo descartar. Yo creo sinceramente que cualquier reacción a una carta de este tipo, por muy inédita que sea, cualquier reacción va a responder a la misma lógica que está viviendo la política española hoy, de enfrentamiento a lo bestia. O sea, es que estamos en medio de una guerra donde no quedan prisioneros. Estamos de verdad en un momento político de una altísima tensión, que está tensionada la clase política, están tensionadas todas las instituciones, estamos en una situación muy límite. Yo lo vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo, que el ambiente es asfixiante, que está envilecido, y que este agobio por algún lado tiene que romper. Por tanto, yo creo que si alguien está pensando que con esta reacción se va a producir una corriente de afecto personal, puede pasar, pero también puede pasar exactamente lo contrario. Yo creo que no hay un cálculo, de verdad creo personalmente que es una decisión salida desde lo más profundo de las emociones personales y familiares. Y esas cosas son intransferibles, y cada uno reacciona de una manera y de otra. Yo me he planteado al menos, si no me equivoco, tres veces en mi vida, si merecía la pena y tenía que soltar, porque veía acosada a mi familia, me he visto acosado en lo personal. Claro, pero la diferencia, señor García Page, es que usted no lo anuncia en público, quiero decir, y no canceló su agenda. Y usted además no era presidente del gobierno, se me apura todavía más. Si yo aquí la historia que veo es que lo anuncia públicamente a toda España. Pero no estoy, si estoy de acuerdo con lo que dice, pero de verdad créame, son momentos en los que, porque para hacer análisis y sacar conclusiones habrá tiempo, y sobre todo a partir de la semana que viene. Pero yo no estoy dispuesto a establecer un catálogo, ¿no? Es mejor la reacción de uno, es mejor la reacción de otros. Cada persona es un mundo, y en sus circunstancias y su trayectoria vital. Es muy difícil saber realmente cuáles son las claves en una convivencia de una pareja o de una familia. Y cada familia reacciona de una manera, ¿no? Entonces, no estoy dispuesto a categorizar, ¿eh? Ni a decir que la reacción que hemos tenido ante este dilema a unos es mejor que otros. No, no lo es. De verdad lo que está pasando es que hay una tensión inmensa de la familia y del entorno del presidente. No solo de la mujer, del hermano, de la familia y de la mujer. Es que realmente va a ser muy difícil tener un debate sobre qué pasa con los entornos familiares. Porque es que en la política llega uno a la conclusión de que la familia, aunque estuviera en un convento mi familia, hicieran vida monacal, yo creo que le sacarían trapos sucios, vamos. No, fíjese, es que me estaba acordando de que efectivamente no es el único caso que hemos visto, porque a lo largo de muchos años hemos visto casos muy similares, me estoy acordando ahora mismo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su padre, su hermano y ella. Sí, 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 claro. Pero no solamente ella, por decir otra cosa, Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver, que está en otro extremo. Bueno, los hijos de Pablo Iglesias, que ayer él lo recordaba en la cadena SER, pues también. Y mucha otra gente que ya incluso ha fallecido y que también se vio en esa situación. Claro, esto lo hemos vivido en otra época. Sí, sí, sí. Y con situaciones, como usted sabe, con la población más polarizada, porque la economía iba peor. Entonces, ¿por qué antes no y ahora sí? Sí, no, si la situación de hoy no es exclusiva. La situación de hoy no es exclusiva de esta época, hemos vivido etapas muy duras. En todas las épocas ha habido momentos de tensión política atroz. Todos los presidentes se han encontrado. Por supuesto, si yo no voy a decir que sea un caso excepcional. Pero yo solo le digo, me gusta, intento ser en la vida coherente con mi propia trayectoria. Ser fiel a muchas cosas, pero sobre todo a mi propia coherencia. Y usted verá, si quieren repasar la hemeroteca, lo que yo he contestado cuando se ha atacado un tema personal de Pablo Iglesias. He dicho exactamente lo mismo. Recuerdo perfectamente que marqué una línea para mí importante cuando la gente de Pablo Iglesias se metió después del fallecimiento de Rita Barberá. Y aún así, recién conocida la noticia del fallecimiento, se echaron a veces, de verdad, de manera muy poco caritativa con su persona. Dije que no se puede ser mejor político a costa de dejar de ser persona. Esa es la realidad. Y yo, esa es mi religión política, vamos. Y cuando me han preguntado con el caso de Isabel Aliusos, en lo personal he dicho lo mismo. No me voy a confundir. Es muy duro aguantar cómo los entornos que no tienen la protección de la política, ni siquiera los aforamientos, pues claro, no está escrito en ningún sitio cuál es el código de comportamiento de alguien de un entorno. Y todos lo sentimos. Por lo tanto, empatizo primero con la persona y luego ya sacamos conclusiones políticas. Si las conclusiones políticas van a venir siempre, tarde o temprano. Seguro. Déjeme correr un poquito, ponerme en otra pantalla. Si el presidente del gobierno dimite, ¿quién va a ser el próximo candidato del Partido Socialista? No lo sé. No tengo ni idea. No sé exactamente. Ni siquiera tengo claro que ahora mismo haya mecanismos suficientes de organización como para reaccionar a este shock. Ahora mismo creo que toda la organización, que toda la militancia, las estructuras del partido, estamos en la misma situación que están ustedes. Bajo un cierto estado de shock político, sin duda se reaccionará porque es así, porque los edificios tienden a mantenerse de pie. El PSOE tiene una fuerza como organización inmensa y una historia que es casi de leyenda y desde luego tiene una fuerza moral importante. Lo que a mí me parece importante para la familia, para ellos y también para la imagen del gobierno, es que finalmente, pase lo que pase, tiene que quedar a salvo su honorabilidad. Pero es que hay gente que le mire a usted, no se me... Realmente, sea cual sea, la situación... No, no se me vayas, es que hay gente que le mire a usted. Sí. Hombre, lógicamente, los que estén viendo la televisión, a los que te saludo, claro que me están mirando. Sin duda ninguna. Gente dentro del partido, gente dentro del partido. No, mire, yo no me voy a conceder a mí mismo ponerme ya en esa pantalla, como comprenderá, porque no deseo que una denuncia de recortes de prensa como la que se ha producido traiga como consecuencia a la dimisión del presidente del gobierno. No solo no es mi deseo, sino que además sería la opinión que yo le daría en lo personal. Yo creo que ahora es de interés personal para él que quede limpia la imagen de la familia, pero también lo es para todos los que estamos al amparo del partido, y en este caso el secretario general, que es Pedro Sánchez. Quiero decir que lo verdaderamente importante es que cuando a uno se le está atacando, en la política no es bueno echar pulsos, pero estás condenado a aceptarlos y a ganarlos si te los echan. Y ahora estamos en un pulso permanente. De manera que, de una manera o de otra, todos tendremos que trabajar por sacar de la política tanto acoso personal a unos y a otros. Me da lo mismo de la derecha que de la izquierda. Esto es algo que ya pasa de castaño oscuro. Pero estamos ante lo que estamos, ante una coyuntura concreta, unas acusaciones concretas, y yo como abogado le tengo que decir que más allá de todas las encubraciones que se hagan, al final hay que dar respuesta concreta a las acusaciones concretas. Eso no lo podemos saltar porque eso no puede quedar en el subconsciente colectivo como algo no explicado. Pues con eso me quedo, que me parece muy interesante y muy certero. Señor García Pájel, gracias por estar en la mirada crítica. A ver si no pasa tanto tiempo, ¿eh? Tiene que estar... No, nada, bueno. Es que este señor se hace de rogar, ¿eh? Presidente, un abrazo. No. Es que luego me dicen que tengo afán de protagonismo. Me alegra que digan que no estoy todos los días en la televisión porque luego me acusan de lo contrario. Que hablen, que hablen, aunque sea malo, eso siempre es bueno. Gracias, presidente. ¿Entienden? Gracias.